hola amados hermanos dios les bendiga nuevamente le damos gracias a dios por la oportunidad que tengo nuevamente transmitirles una palabra de aliento una palabra de vida una palabra que va a edificar tu espíritu y va a poner tus pies sobre la peña hoy quiero leerte en san juan 3 16 donde nos habla la palabra de tal manera amo dios al mundo hoy quiero decirte que no importa la circunstancia donde tú estés no importa el camino que tú estés andando déjame decirte que dios de tal manera amo dios al mundo que ha mandado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna no importa los caminos áridos no importa que tú estés a punto de soltar tu manto no importa que tú vayas a soltar tus guantes déjame decirte que dios tiene propósito en tu vida que no importa la circunstancia que tú des que a veces te entran desánimos en nuestra vida pensando que estamos solos que a veces pensamos que todo mundo se apartó de nosotros que este camino tenemos que seguirlo solo no 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 sácate eso de tu corazón y déjame decirte querido hermano y amigo y oyente que tenemos a un cristo que cada día se levanta que cada día te empuja hacia ver su gloria que cada día te ha de te da ánimo para seguir en ese camino así que yo te invito querido hermano que hoy te digo en el nombre de jesús levántate levántate porque hay un dios que está esperando por ti hay un jesús que está intercediendo por tu espíritu y tu alma porque la palabra dice porque de tal manera amo dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda si tú has creído en jesús de nazaré si tú has creído que jesús se levantó entre los muertos tú vas a ser salvo solamente dios está exigiendo que tú te apartes del mundo solamente porque están pasando tantos procesos en tu vida porque tanto golpe porque tanto fracasos todos tus matrimonios se han destruido todos tus empleos siempre te gotan siempre vas a tener piedras de tropiezo en tu camino es porque dios está exigiendo intimidad cuando tú buscas la intimidad de dios se da cuenta que dios tiene algo algo misterioso que entregarte algo poderoso mientras que tú te muevas en el mundo dios no te puede entregar algo algo sobrenatural en tu vida por eso dios mandó a su hijo unigénito porque todo el que cree en él no se perderá sino que vamos a tener vida eterna yo te invito querido hermano para que tú deje las obras del mundo deje las obras las carnes y comiences a andar en las obras del espíritu porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo jesucristo quiere hablarte hoy a ti querido hermano amigo y oyente te quiere decir que no importa las circunstancias donde tú estés no importan los fracasos no importa las desilusiones en tu vida dios quiere decirte que tenemos a un hijo que se llama jesucristo que él no vino a condenar al mundo sino para que el que crea en él sea salvo por él porque la palabra dice el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado si tú crees en nuestro señor jesucristo dios va a salvar va a restaurar tu hogar va a restaurar tu finanza va a restaurar tus hijos va a restaurar tu personalidad va a cambiar ese pensamiento maligno que tenías y vas a pensar en lo divino vas a pensar en lugares celestiales con cristo porque porque estás pensando en el hijo unigénito en jesucristo y esta es la condenación condenación que la luz vino al mundo hay una luz quien es la luz la luz de la palabra es la luz de la palabra mientras que tú leas la palabra mientras que tú corrijas tu vida en la palabra del señor vas a tener luz pero la palabra dice que y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque a veces tomamos la decisión de apartarnos de la gloria de dios a veces tomamos decisiones de que no necesitamos a dios para poder emprender un negocio que a veces no necesitamos a dios para tener una nueva relación que a veces tenemos una relación y se va a acabar bien en fracasos bien en desilusiones engaños porque porque no tenemos a cristo porque debemos de tener el centro de nuestra vida debe ser nuestro señor jesucristo porque por dice que por eso los hombres amaron malas tinieblas que la luz yo te invito hoy que busque la luz que es cristo jesús para que ilumine tu casa para que ilumine tus hijos para que ilumine tu relación aún esas esas relaciones que diga el hombre que no pueden ser restauradas déjame decirte que dios restaura que dios recupera lo que el hombre perdió lo puede recuperar solamente es tener fe en él y aceptar que debes caminar en luz y no en tiniebla porque todo aquel que hace lo malo ahorrece la luz y no viene en la luz no sé en qué camino tú andas no sé si tú andas en caminos malos si tú andas en caminos torcidos pero cuando tú te encaminas en la palabra que la luz dios va a ubicarte dios va a restaurar tu casa dios va a restaurar tu finanza dios va a restaurar tu familia si tú lo crees si tú comienzas a caminar en santidad comienzas a andar en retitud hacia el señor a buscar lo profundo del espíritu santo de dios van a venir luz en tu casa va a venir luz en tu finanza en tu vida espiritual con dios porque todo aquel que hace lo malo ahorrece la luz y no viene la luz para que sus horas no sean reprendidas debes de comenzar a caminar no importa los obstáculos que hayan no importan las piedras que hayan dios va adelante de ti jehová peleará por vosotros y vosotros estar tranquilos no pelees tu batalla deja que dios pelee tu batalla si tu matrimonio se ha acabado deja que dios pelee tu batalla si tus hijos no quieren venir al camino de cristo deja que jesús pelee tu batalla tú estate quieto ahí donde estás levántate en oración levántate en ayuno y aclamarle a dios que no importa la circunstancia donde tú estés no importa los fracasos que hayamos tenido en nuestra vida dios dios es amor y él quiere enseñarnos una nuevo un nuevo que seamos independientes que seamos una nueva persona que seamos una nueva criatura en cristo jesús más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus horas son hechas en dios así querido hermano que si tú andas en verdad que si tú estás buscando la luz y que si tú estás manifestando las obras de dios en tu vida cuáles son las obras de la vida apartanos del mundo cuáles son las obras que el señor quiere que nosotros comenzamos a leer que comenzamos a leer su letura no importa las circunstancias donde tú estés dios quiere enseñarte hoy a través de esta lectura quiere oír que tú cambies tu forma de pensar que tú cambies y puedas el señor meter la mano poderosa y sacar esa raíz de amargura que tiene en tu corazón él quiere transformarte él quiere hacerte una nueva criatura mientras que tú estés en el mundo dios no pueblan en tu vida pero cuando tú te decides a las tinieblas a coger su luz admirable a coger su luz eterna dios te va a ubicar en una obra poderosa dios va a transformar tu casa dios va a transformar tu matrimonio tu hogar todo lo que el enemigo ha destruido dios quiere decirte hoy en el nombre jesús de nazaret que dios va a restaurar tu casa que dios va a restaurar tus finanzas y él quiere que tú seas salvo por él dios le bendiga grandemente y que este mensaje puede atraer salud a su santa palabra y que dios los bendiga grandemente le saludó su hermano y amigo edwin mafla del ministerio de impacto mundial gracias mi hermano